Saludos a todos nuestros clientes, llega a atitudir el Ford del Sur, ahora con nuestra venta navideña, Ford EcoSport 2020, escúchala bien, su precio regular $19,995 hoy y por esta venta navideña $18,770 y seguimos con la oferta del doble cero, cero pronto y 0% de interés. La más buscada, Ford Ranger 2020, diseño completamente rediseñado, 4 cilindros desde $39,95, lo escuchaste bien, Ford Explorer 2020, quinta generación, 28 millas por galón en esta Ford Explorer híbrida, date la oportunidad, haz tu cita, 787-221-1090 con el señor Chacón o el 651-0000, recuerda que para estas ofertas exclusivas y nuestro mejor departamento de servicio, te esperamos aquí en Ford del Sur, así que échate para acá. ¡Gracias!